Bueno, siempre tuve aquella virtud de hacerme de un buen trabajador. Eso me llevó a que en el año 74 resulté ser el obrero más productivo de Cuba. Sacaban un básico, cuando aquello me dedicaba a la chapea de potrero, a la ganadería, del sindicato agropecuario. Eso me llevó, cuando gané el primer año, vanguardia nacional, seguí y seguí hasta los 28 años consecutivos. Ya tuvieron que ponerme la estrella de oro, esa que pusieron anoche. Espero que tuve el honor y la suerte, la dicha de que fuera el comandante. ¿Todavía agundió de sanda por los montes de Cangalito? Todavía, todavía, aunque estamos un poquito achacosos, con algunos dolores en los huesos, por el trabajo que realizamos, pero seguimos, seguimos adelante todavía. Todavía, ayer bajé de la montaña, tuve que dar una vuelta a la junta. ¿Sigue abundió empeñado en producir alimentos? Todavía, todavía, todavía no me doy por vencida. ¿Por qué? Porque hay que seguir adelante, y ahora más que nunca. Por los problemas que estamos atravesando, las sequías grandes, el pueblo necesita comida. Y entonces hay que seguir, hay que seguir aportando a la sociedad. Pero, la comida hay que, hay que producirla trabajando, sembrando. ¿Cómo se inició abundió en la chapea de potrero? ¿Cómo me inicié? Bueno, desde que tenía 10 años, el viejo nos mandó con los propietarios que tenían fincas. Y ahí aprendí, porque era como un, acolocado, o no sé cómo, entonces ahí me inicié a chapear potrero, y entonces me dije, yo creo que yo puedo emular. Cuando vino la emulación esa por los sindicatos, enseguida me prendí y logré lo que soñé, convertirme en un vanguardia nacional. ¿Satisfecho, abundió a sus 76 años? Todavía creo que podemos hacer algo mejor. Todavía, ese es mi, porque dando idea también de cómo son las cosas, cómo se producen, y haciendo algo todavía, todavía no estoy satisfecho. ¿Qué producciones tienes ahora en Cangalito? Porque me levanto todavía, cuando me levanto y cojo para allá, me parece que empecé, que es como el día que empecé a hacer las fincas. Bueno, allí, aquello está bueno. Cuando la sequía está acabado con los plátanos por ahí, por los tiempos, las secas son muy duras. Allí yo tengo una finca que hay un microclima, los plátanos siguen produciendo. Y eso es muy importante. Los abocates siguen produciendo. El café sigue produciendo. Cuando en Sipiabo, la hormiga, el pedrero, el café está triste, el café mío está alegre y parido. Por eso tengo una finca especial. ¿Qué área de tierra tiene en Cangalito? Bueno, toda la que yo quiera, porque eso es grande. Y ahí no hay linderos. Ahí por la parte de atrás tengo a flor y fauna. Pero que eso es enorme. La gente me dice, pero cuánto, muchas caballerías hay ahí, para sembrar café donde me dé la gana, y malanga donde me dé la gana, aguacate donde me dé la gana, porque es grande. El territorio que yo tengo es grande. Es grande. Ahí más nadie pudo entrar ahí. Yo sí entré. Rompiendo breñales, zarza, tocino y eso, entré allá e hice un ranchito. Hace 20 y picote de año ya. ¿A sus 76 años todavía se siente joven para subir la montaña? Sí, cómo no. Ayer bajé de allá. Ah, cómo no. Cargado. Cargado, bajé. En la mula, claro. La mula, porque son 6 kilómetros. Y de vuelta son 2. Ya no se puede ir a pie con 76 años. Escucha, un tocororo. ¿Qué instrumento de trabajo todavía utiliza en el campo? No, la guataca no puede, pero el machete. El machete es el todo, porque si puede chapear bajito, es mejor que una guataquea, para que no haya erosión del suelo. El machete. El café se chapea, no se guataquea. La malanga con un curvito también se chapea. No se, no se. La guataca es muy poco lo que se usa. Trae una yuntebuena y un tractor, pero el pico hace, hace lo de la yuntebuena y el tractor. La fuerza. Tembrando plátano y café. ¿La fuerza todavía la acompaña? Sí, todavía no. Fuerza sí hay. Bueno. Fuerza sí hay. Y deseo también. Hay que seguir. ¿Y cómo saluda Bundy el primero de mayo? Bueno, yo los saludo con un optimismo grande, porque vamos a ir mejorando. Esto va a ir mejorando. Y además de eso, que tenemos una dirección en el gobierno muy buena. Sí, ese presidente hay que ayudarle, porque está nuevo y tiene mucho interés de llevar adelante este país. Hay que seguirle ayudando al presidente Díaz Canales. Estoy optimista porque yo sé que ahora con los precios y otras cosas más que el campesino va a recibir, se va a producir más comida. Más comida. Optimista siempre. Yo por lo menos tengo puesto en la cabeza la idea de producir más plátanos, más café, más frutales, aguacates, que son muy buenos también. Y entonces, seguir adelante con esa producción y el interés de seguir aportando.